está bien pero le mandaste foto de tu pc a ren le mandaste foto de tu pc a ren claro que si le mandé obviamente está diciendo que no le mandado ahí está le mandado le mandado solo que eso lo que nunca me lo pidió pero luego vi el clip creo un clip no ni siquiera lo vi creo que por ahí me lo comentaron y le mande porque claro pues es lo lógico a veces yo no me doy cuenta las cosas no a veces como que se pasa no se me pasa por la cabeza es que si no me lo dicen no o no me lo di no me lo piden como que yo no me doy cuenta y era lo lógico se repita la ocasión quiero que se repita tu movimiento bebé que tal si paramos el tiempo y nos enfocamos en la situación ya pero mejor va con igensa san diego ps o le tienes miedo no no yo no le tengo miedo a jens pero dudo que vaya sabes es más probable que